Así como hemos visto que la mayoría de los problemas mentales que nosotros enfrentamos son problemas relacionales, son problemas cuando una persona que amamos, que esperábamos recibir amor, que nos cuidara, nos protegiera, etc., nos ha abusado y nos ha dañado. Estos problemas nos hacen sentir emociones negativas, rabia, dolor, desesperanza, ansiedad, depresión. Y estas emociones negativas no nos gusta tenerlas, así que creamos comportamientos para tratar de quitar estas emociones negativas. Cuando estos comportamientos no funcionan y pasa el tiempo y realizas tu comportamiento, ciertos hábitos, ciertas cosas para sentirme mejor y no funcionan, es cuando la persona puede caer en desesperanza. En este momento necesitamos entender cuál es el problema principal. ¿Es la herida? ¿Es la emoción negativa que yo tengo por lo que me hicieron? Si no es la herida y si no es la emoción negativa que yo tengo por lo que me hicieron, entonces, ¿es el comportamiento que yo tengo como una compensación para tratar de sentirme bien y quitar estas emociones negativas? ¿Cuál es el problema real? ¿O puede haber algo más después de esto o antes de esto, pero que puede ser la causa? Lo primero que tenemos que entender es que la mente, el cerebro, tiene voluntad. Y cuando hablamos de que tiene voluntad, es de que en nosotros está la capacidad de pensar y la capacidad de decidir. Así que veamos cada uno de estos elementos y lleguemos a una conclusión, ¿cuál es el problema real? Número uno, la herida. Cuando somos heridos, tenemos que reconocer que no todo lo podemos controlar. Hay heridas que no podemos evitar, hay pérdidas, sufrimientos que no podemos evitar, no podemos evitar un desastre natural, un accidente, no podemos evitar si la abuela, el abuelo, los hijos murieron en un accidente, etc. Así que definir que el problema es totalmente en la herida y que la solución está ahí, podría ser esclavizarnos a un ciclo donde no vamos a encontrar esperanza. Porque ¿cómo cambiar el pasado? ¿O cómo cambiar esas cosas que nosotros no podemos controlar? Ahora, la ciencia explica hoy claramente cómo todo lo que es una experiencia real, todo lo que es un evento, produce en nosotros pensamientos. Y estos pensamientos tenemos que entender claramente que pueden ser pensamientos positivos o negativos, si así los quisiéramos definir. O como los llamo en la ciencia, pensamientos racionales o irracionales. O hablándolo de otra perspectiva, puede ser una verdad o puede ser una mentira. Así que todo lo que sucede produce pensamientos. Científicamente la información entra a través de los sentidos, percibimos, y luego se dirige a una parte del cerebro que se llama el tálamo. Y de ahí esa información se va a enviar a parte de la corteza, ya sea la corteza visual, auditiva, etc. Y en ese lugar nosotros le vamos a dar un significado. Vamos a evaluar lo que está sucediendo. Vamos a atribuir un significado. Vamos a tener ciertos pensamientos. Y en base a esos pensamientos, esa información se envía al cerebro emocional, que es el sistema límbico. Y allí es donde se atribuye una emoción. Este es el proceso natural del ser humano. Sucede algo, tengo una experiencia y un evento, y esto llega a la corteza y yo le atribuyo un significado. Y en base al significado se le atribuye una emoción. Desde esta perspectiva, primero pienso y luego siento. Primero pienso y luego entonces llega una emoción. Ahora, está la herida y la herida produce pensamientos y los pensamientos son los que producen emociones. Y estas emociones son las que se pueden llamar comportamientos o se traducen en otro tipo de comportamientos que nosotros tenemos para tratar de sanar la herida o para tratar de quitar estas emociones que en la mayoría de las heridas, pues, surgen emociones negativas. ¿Cuál es el problema real? ¿Es la herida, es lo que sucedió, es el sufrimiento, es el abuso? ¿Son los pensamientos, es lo que creemos? Y ya sean pensamientos, pueden ser pensamientos racionales o irracionales o son los sentimientos negativos que tenemos. Podríamos definir esto en otra forma para tratar de explicarlo. La herida le podemos llamar que es una semilla, a los pensamientos le podemos decir que es una raíz, ya los sentimientos y comportamientos que son un fruto. Así que uno puede luchar mucho con los sentimientos y comportamientos, es decir, con los frutos, pero a menos de que nosotros cambiemos la raíz, no vamos a tener un cambio real. Uno puede luchar mucho con la ansiedad. Hay tantas técnicas que se pueden hacer hoy en día, pero si no quitamos los pensamientos negativos, las mentiras, las ideas irracionales que están produciendo la ansiedad, la ansiedad va a volver a surgir o puede surgir otra emoción negativa o otro comportamiento negativo. Así que no podemos controlar la herida, no podemos controlar lo que pasó. Y si queremos cambiar las emociones negativas, tenemos que trabajar a nivel de pensamiento. Y como decíamos, los pensamientos pueden ser verdad o mentira, buenos o malos, positivos o negativos, o como se maneja en un lenguaje más científico, ideas irracionales o ideas racionales. Las investigaciones hoy en día han comprobado que detrás de todo comportamiento negativo, detrás de toda emoción negativa muy fuerte que no podemos cambiar, hay distorsiones cognitivas, hay ideas irracionales, hay pensamientos negativos, hay mentiras. ¿En dónde está la voluntad del ser humano para cambiar? No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo cambiar lo que estoy pensando por lo que pasó. Así que queremos entender un poco más cómo estos tipos de pensamientos negativos nos afectan y cómo estas distorsiones cognitivas están detrás de todo sentimiento negativo y están detrás de todo comportamiento negativo. Pongamos un ejemplo práctico. Si una mujer en la mañana discutió con su esposo y ella recibió abuso verbal, el esposo la ofendió, le dijo palabras altisonantes, la hirió, el esposo se va, ella queda con resentimiento, con rabia, queda herida y en la tarde ella está haciendo algo en su casa y mira por la ventana que el esposo llega y vamos a suponer que el esposo viene con un ramo de flores. Ahí está el evento, ahí está lo que está sucediendo, ahora ella tiene que tener una interpretación, ella va a pensar, va a atribuir un significado a lo que está pasando. Supongamos que ella dice, ahí viene este hipócrita, ahí viene este mentiroso, en la mañana me grita, en la mañana me abusa y en la tarde viene con flores, ¿qué piensa que soy? ¿qué tipo de emociones y comportamientos podría producir este pensamiento? Ok, probablemente le daría rabia, más ira y se iría a encerrar al cuarto. Pero ahora cambiemos un poco los pensamientos, en la mañana la hirió el esposo, le dijo malas palabras, la dañó, viene la tarde con flores, ella lo mira, pero en vez de pensar que él es un hipócrita, en vez de pensar que él solamente la utiliza, solamente la está asando, ella piense de otra manera y ella dice, ok, si gastó dinero, si dedicó tiempo en comprarme esas flores, por lo menos yo me puedo sentar y hablar con él, me puedo expresar, él no va a estar molesto y vamos a poder hablar acerca de este problema y quizá podemos llegar a un acuerdo y no estar peleando por X o Y situación todo el tiempo. ¿Produciría en ella rabia este tipo de pensamiento? ¿Haría que este tipo de pensamiento que ella fuese y se encerrase en el cuarto? ¿O traería una reacción diferente? Quizá no eliminaría la rabia, pero la persona tendría una emoción, una molestia muy pequeña y tendría la disposición de hablar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia lo hace la forma de pensar. Así que son nuestros pensamientos, que pueden ser positivos o negativos, verdad y mentira, racionales o racionales, los que son la causa principal de las emociones y comportamientos que nosotros tenemos y siempre podemos decidir cómo pensar y ahí está la mayor solución para resolver los problemas mentales que experimentamos hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!